La verdad que contento, estoy muy agradecido con la administración por confiar en mí, por darme esas ganas de seguir jugando al fútbol que creí que ya no lo iba a hacer, entonces agradecido con Sport Boys y con la administración. Bien, de la mejor manera, creo que todo el equipo tiene claro lo que queremos para este año y todos estamos trabajando a conciencia, estamos trabajando fuerte, son días jodidos, son días que no le gustan mucho al futbolista, no le gusta correr, pero sé que nos ayudan y es la gasolina que nos va a durar para todo el año. En realidad lo que el profe quiere es un equipo con bastante intensidad, bastante dinámica, quiere que en el ofensivo nos desordenemos mucho, que no ocupemos el mismo lugar que el compañero, entonces creo que va a ser un equipo muy dinámico, que va a correr bastante y creo que va a ser un espectáculo para la gente. Bueno, siempre lo he dicho, es tirarme de cara por la rosada, dar todo en el campo y bueno, espero consolidarme mucho mejor de lo que fue el 2018 para, no sé, próximamente alguna convocatoria en la selección o poder resaltar en el equipo. La verdad es que yo llegué al club, fue sentir otra mística, otra cultura, la gente es muy hermosa, lo que se vive en el Camerín, lo que se vive en el Callao, es muy bonito y creo que eso fue lo que me enamoró para quedarme en el club. Si Dios quiere jugar todos los partidos, como dije, ser el que resalta en el grupo, no pienso mucho, ahora individualmente pienso más en el colectivo, entonces esperemos que voy y el grupo pueda cumplir todas las metas trazadas que nos tenemos. ¡Vamos hoy!